Hola racita, bienvenido, estamos de regreso, buenas noches bonito dominguito, buena noche raza, stream nocturno, son las 8 y media, vamos a darle dos horitas raza, me metí un torneito de Fortune Skip en solos, vamos a estar modo torneo, ya sacamos nuestra primera 40 bomb, perdón wey, en Fortune Skip habrá que superarla raza, está difícil porque sacamos más de 40 bajas en Fortune Skip wey, pero bueno vamos a ver qué onda, a ver qué pasa wey, mi Juan Pedro Alejandro Osvaldo Miguel y Edgar, gracias por la reacción Juan Pedro, el primerito papi, el primerito wey, viene ahí eh, viene ahí compadre, voy a estar probando armas también wey, ¿saben cuál me recomendaron? La MG wey, me recomendaron la MG 82 wey, por ahí la vi, también me salieron clipsitos de que la MG 82 estaba pegando duro wey, entonces hay que probarla, que onda me dar que bienvenido, que rollo me drean, te veo más en HD, es que le puse otro tipo de iluminación Carly ya, que onda mi Santiago, a este récord de 82 kills, uff mi Juan Pedro, creo que está un poco complicado hermoso, creo wey, creo que está un poquito complicado pa, prueba el auge de Modern Warfare, stream por dos, es que el primero lo tuve que bajar mi pato, tragedias, tragedias, amor gracias por las compartiditas, pero vamos a estar echando unos dos horitas de Warzone, les digo me metí un torneito de Fortune Skip a ver qué sale, esperemos y salgan unas partiditas, raza les tenía otra noticia wey, la neta, la neta me acabo de descargar mi juego favorito, pero no sé si streamearlo, la verdad no sé wey, te ves más guapo con la nueva iluminación, me veo más guapo con la nueva iluminación, no quiero chachillo, no sé si streamearlo, no sé si les gusta, tal vez no wey, entonces por eso tengo medio wey, descargué el Modern Warfare 3 wey, el del servidor nuevo, hace poco hubo un torneo de los streamers de Modern Warfare 3, por ahí estuve jugando el Willyrex y todos ellos, y lo descargué yo y estuve jugando, estuve jugando el Modern Warfare 3 y la neta me gustaba, Spiderman, se ve chido tu cuarto, gracias, gracias papi, este les digo, es como una iluminación un poquito nueva, quiero tener esta iluminación ya siempre, el único pex es que en mi cuarto entra demasiada demasiada luz wey, ahorita porque pues ya es de noche, pero la neta es que en mi cuarto entra demasiada luz, pero voy a ver si puedo mantener wey esta iluminación ya siempre, el único pex es, son las cortinas, porque una vez ya lo tenía así raza, pero pegué cartulinas wey, todas oscuras las cartulinas en los, en los vidrios, pero no, no jala mucho wey, se despega de cientos y necesito comprar unas, unas, eh, como, ey, traducción por favor, necesito comprar unas cortinas wey, para tener siempre este tipo de iluminación y que se vea mucho mejor la calidad de imagen, ahorita nomas tengo una luz prendida, tengo otra por acá, pero yo creo que lo voy a dejar así, es que esta está muy fuerte, ulo, 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 igual la dejamos así, no, porque produce mucha sombra, es que no puedo mi pato, porque no tengo cortinero wey, si tuviera cortinero si se puede, pero tengo esas persianas wey, entonces no puedo poner ninguna tipo de cobertor wey, ahí arriba, Eduardo, gracias por las compartidotas, Genesis, bienvenida, sí, pero mi Roger, las persianas esas wey, las persianas esas, qué pedo raza, están carísimas wey, están carísimas las persianas wey, no sabía que eran tan caras la neta, no sabía que eran tan caras las persianas wey, para que me entero en inglés, por qué, por qué, por qué, por qué, qué dijo, qué dijo, hermoso qué edad tienes, qué rollo raza, yo tengo 23 añitos papis, 23, periódico, es que te digo, le pegué una, le pegué unas cartulinas wey, y aún así no, como que no jala y aparte se despegan, ponle aluminio, no batalles, hey buenas noches mi tabo, cómo andan, bienvenido recito, estamos a nada de empezar tornitos, cinco minutitos, menos de cinco minutitos tornitos en Fortescape wey, mente extrema y cuarto, sí, es que tu cuarto, tu cuarto está chido amor, necesito un cuarto así oscuro, les digo, a mí todo el día entra demasiada luz por la ventana, demasiada wey, mmm, igual y sí mi Pancho, es que les digo, no puedo poner como que una sábana, cobija, cobertor wey, no sé cómo les digan, no las puedo poner ahí wey, más, déjenles enseño, a ver si puedo, porque les digo, miren, yo tengo persianas wey, o sea, no puedo, no puedo colgar nada ahí arribita bros, es difícil, es madre wey, ya la regué, ya la regué por quererles enseñar wey, ahí está wey, entonces les digo, no puedo conectar nada wey, me estoy más abajo para nada, ahí mero, ah, cómo has visto todo el desmadre de las clasificaciones, pues no sé wey, es que neta, el tema de las clasificaciones al, al mundial de Warzone wey, te digo, algo tienen que meter para que de verdad entre gente que lo merezca y que le tenga mérito a jugar al mundial de Warzone wey, porque hombre, si entra gente que no tenga el mérito wey, y juega el mundial de Warzone, pues no sé wey, no sé cómo va a estar wey, las partidas, a lo mejor para la gente muy buena va a estar más fácil, entonces les digo, tienen que meter algo para que el juego se dé cuenta si es con mérito o no, es con mérito wey, que onda mis hidro, saca las wins, vas a tener torneo, sí mismas, tengo tornito ahorita, a las nueve, a las nueve, va a empezar a las nueve, vamos a calentar un poquito, conseguiste la beta del Modern Warfare 2, sí tengo beta de Modern Warfare 2, pero hasta que salga en PC wey, va a salir en play antes, acuérdense papu, va a salir en play antes la beta, entonces hasta que salga en PC wey, pues la voy a poder jugar wey, que sale creo que a finales de agosto pa, holo verni wey, ahorita les digo, estaba jugando Modern Warfare 3 y con una sensibilidad tremendamente horrible y ahorita ya me desacostumbré a la mía wey, sonido, sonido, control, déjale me bajo wey, me voy a bajar a 7 y 7 de nuevo, estuve, es que estaba jugando Modern Warfare 3, ahorita lo descargué, les digo, descargué Modern Warfare 3 y al momento de, no se le puede cambiar la sensibilidad a menos que juegues en mouse, entonces juegues como con una sensibilidad 5 wey, entonces para mi es demasiado lento, acuérdense el torneo me dio, es una burbuja, la mayoría está haciendo trampa, sí, la verdad que sí mi no sé, les digo, a final de cuentas por eso no juego competitivo ahorita wey, siento que ya me va a mejorar, cuando salga Modern Warfare 2 y Warzone 2 ya le voy a entrar el 100% wey, detectaron depresión, no, ¿quién? vuélvemelo a poner, bro, así pasa, pues hay días, hay días, bro, hay que buscar ayuda compadre, con obviamente alguien que se dedica a eso, wey, quítate wey, nooo, ala madre wey, como mil wey, el primero pa, leo, no, ya salió esa madre, pa, a ver, pecho tierra, pecho tierra, pa, eh, gracias, gracias mis marcos, yo juego con 17 descens, yo me la subí a 9 wey, pero te digo, me acabo de desacostumbrar por el Modern Warfare, hay gente aquí a un lado de mí, wey, team bro, I'm dead, wey, tengo que comprar placas, estoy muertísimo, pa, hey, olio, ver, ni qué arma era, nivel 24, cuidado, cuidado, pa, hola madre, el nivel, el nivel 24 con el mejor aim que he visto en mi vida, wey, el nivel 24 con el mejor aim que he visto en mi vida, pa, no hay nadie mejor en, en su nivel que ese pana, wey, ja, 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 yo juego con, me bajé a 14, para mí la neta, bueno, si juegan en, en PC, para mí es muy alto, wey, jugar con una sensibilidad más de 10, pero en consola sí se me hace mejor, wey, tener una sens más alta, wey, te digo, porque al final de cuentas en consola no existe el FOB, tienes que tener como esos ángulos más medidos, voltear un poquito más rápido, entonces yo sí recomiendo tener una sens más alta en, en consola, wey, pero en PC la verdad no mucho, wey. La, la izquierda, ah, yo me puse la izquierda de nuevo, pa, wey, esta niquita me gusta, wey, mejor que la bargo yo creo que sí, wey. Necesito buenas kills, wey, necesito buenas kills, quedan 25, terminamos primera zona, pa, que hay alguien, mínimo sacar el drop de una vez, bro, quiero probar la MG 82, y ahorita nos pasamos a esos solos de part and skip, es un torneito, relax, dos orillas, la neta es de bien poquito, creo que eso es de 25 dólares, pero pues, hay tiempo, hay tiempo, pa. Si, ya mero, es a las 9, a las 9 es el torneo, wey, ahorita pues estoy calentando aquí un poquitito, wey, ah, es que la huelgo no se mueve nada, wey, no se mueve absolutamente nada, por eso el nivel 24 literal me deleteo durísimo, wey, ¿cuánto falta para el drop? Faltan 10 segundos, ya voy a esperar en el aire. ¿Cómo entran los torneos? Son puros, de puros streamers, bro, son de puros streamers los torneos, son un grupo de Discord, de streamers, wey, y hacen como tipo wagers, pero no, o sea, es como un torneito kill race, como si fueran wagers, pero en públicas, wey, cada quien por su lado, el que tenga mejor puntuación, desde la aplicación de Warzone Stats o co-tracker, wey, es el que gana, wey, o sea, las mejores 3 partidas creo que es ahí en un promedio de tiempo, a veces ponen 1 hora y media, a veces 2 horas, wey, voy a tener que ponerme templado, wey, si no es que, hijo de tu mamá, wey, qué fea manera de calentar, es que, wey, jugar con, jugar con randoms o con un equipo malillo en Rebirth, a veces, wey, puras tragedias, bro, tardecito, pero aquí reportándome que yo ando a mi Fernie, a ver si sale mi compa, bueno, es que es uno vivo, wey, creo que se va a morir, wey, yo creo que tengo pérdida de datos porque mi hermano se pone a jugar tan bien raza la misma hora que yo estoy streameando, wey, siempre está el pan ahí jugando, wey, y siento que él es el que me da el pack de los, porque de hecho ahorita no hay nadie en mi casa, y ando bien, wey, voy a agarrar STG, wey, digo STG y MG, wey, ¿me dejas? ¿no es este o qué? no, raza, no puedo ni caer, wey, es que es lo que le digo, wey, cuando juegas Rebirth con randoms o con un equipo no muy bueno, wey, así se ponen las partidas, wey, se acabó, ¿no? creo que sí, wey, 10 segundos, 10 segundos, wey, 10 segundos y salgo, pa, no puedo caer en mi draw, ya me di cuenta, wey, agarrate un internet para ti solo, bro, es que yo pago ese internet, wey, ni me voy a pagar dos, wey, yo pago ese internet aquí en mi casa, pa, yo les echo la mano con el internet, así, mientras vivo aquí todavía con mis papás, wey, porque pues antes vivía solo, wey, ¿sabes? wey, no me dejas agarrar el draw, wey ojito el neptali con esas mil cincuenta estrellitas, mi neptali, muchísimas gracias por el apoyo, wey, wey, ala, birri, apadrinando el directo, sacándose la tula, mi neptali, mi buen Héctor, papi, te lo agradezco mucho, wey, ya lo parcharon, mi buen neptali, lo del camu, wey, lo de los camus, ya los parcharon, wey, pero yo creo que no tardan en descubrir algún otro, wey, ya sacaron dos veces los bugs de camus, chance lo vuelven a sacar y te ayudo en corto, wey, ya te la sabe, papi, pero muchísimas gracias por esas mil cincuenta, un besote tronadote, wey, en el yo-yo-po, wey, en el yo-yo-po, pa, muchas gracias por esas mil, wey, se rifó, se rifó, se rifó, se sacó la tula el buen Héctor, wey, se la sacó, papi, a ver, estas panas, igual, voy para arriba, wey, les dije, les tiro ayuda, pero no, wey, gracias, gracias, mi bardo, ¡No, al juez! ¡No, al juez! ¡No, al juez! ¡Vamos! ¡No, al juez! ¡No, al juez! ¡Wey, cómo me dio la Bernie, güey! ¡Puro tráiler de la Bernie, bro! ¡Qué movía exótico, bro! ¡Qué bueno que lo guaypie, güey! ¡Hala, güey! ¡Hostia, güey! ¡Se teletransportó como pinche Goku, güey! ¡Wey, lo escuché, güey! ¡Pensé que lo tenía le... ¡No, no! ¡No, hombre, güey! Eh, no, mi Rigoberto, me responden, me responden hasta de seis a ocho semanas, güey. Van como tres, cuatro, más o menos, güey, mi Rigoberto. Ojito al Wilson con las dos mil estrellotas, pa, de Wilson. A la verni, pa. Güey, el Wilson ya aplicó la de... La del tamaño de la celebración de Leo Messi, ¿eh? Tamaño de la celebración de Leo Messi, mi Wilson. Muchísimas gracias por esas dos mil estrellotas. Papá, hay tiro, güey, hay tiro, güey. Con el buen Héctor, el Wilson, sacándosela con esas dos mil estrellotas, mi Wilson. Muchísimas gracias, güey. También padrino ahí mes con mes, güey. El buen Wilson, desde que llegó apoyando, güey, sacándosela todos los directos, papi. Te lo agradezco mucho, mi Wilson. Bandita, échale una reacción al buen Wilson, que se la ha sacado, neta, durísimo, güey. Durísimo, pa. A ver, estos vatos, güey, a ver si no me pegan los cachazos, el cachazo de su vida, güey. No, güey, tira, me paro, güey. Nomás me quedaba uno. No, nomás quedaba de ese, nomás quedaba de ese, es tuyo, es tuyo, papi. Royal D es tuyo, papi. Te lo haces, te lo haces. Todas son buenas, mi Jesús, todas son buenas, güey. Tiene suerte que no me deja comprar estrellas. Ojito, el Perla, el Perla quiere entrarle a la pelea de Staryukis, güey. A la pelea de padrinos, güey. Pura pelea billetazos de la raza, eh. Pura pelea billetazos, güey. No, hombre, muchísimas, muchísimas gracias, mi buen Wilson y mi buen Nathalie. Un besote para los dos, güey. Muchísimas gracias por todo el apoyo, babies. Ahora sí podemos sacar una winy, güey. Ahora sí podemos sacar una buencilla. Me invitas, Wendy, voy a estar jugando torneíto, Wendy. Voy a estar jugando torneíto. Igual si duramos más de lo que dura el torneíto, se jalan. ¿Cuál es el nuevo meta? La arma guerra, mi Wilson. Ahí te la paso, güey. La arma guerra es el nuevo meta. ¿Cómo que tu compañero lleva una kill? Es que estoy jugando con randoms, güey. Es lo malo, güey. Y una kill se me hace mucha, güey. Mira, 6-9-1-1, güey. Un pan así está tirando aparillo, güey. Sentí el poder. Sí, mierda. Vale la pena cambiarse de PC, güey. Vale la pena, pa. Vale la pena cambiarse, güey. O sea, te lo digo más que nada por el tema fluidez, güey. Mientras el juego es muy diferente, güey. Que eso sí, güey. Mucha gente piensa que... Que en PC, güey, van a ser pro-players de la noche a la mañana. Pues no, güey. Sí te da un poquito de ventaja, pero... Hay que practicar y seguir practicando, güey. En PC sí puedes mejorar mucho más rápido que en consola, güey. Eso sí, güey. Damn, bro. No creo poderlo bajar. Güey, no se me movió nada el arma y no lo pude bajar, güey. ¿Dos contra dos, papi? No, ¿tres contra uno, no? Creo que es tres contra uno, güey. No, ya la ganamos, güey. Yis. A mí como un compa ganó con una kill, güey. Traes 80 de fob y ya se embeinaba. 120, 120, güey. Traigo 120, güey. No, güey. Para pasarte a PC, para seguir usando 80 de fob. No, hombre, güey. Mira, es campo visual 120 y el campo visual de la mira afectado, güey. Los que tengan PC y tengan esto en independiente, güey. Pónganle un afectado y esto en menor a 50, güey. Porque también lo tienen en 100. Menor a 50 porque hace que el efecto cuando te dan balas como que se mueve menos la cámara, güey. En el movimiento de la cámara, menor a 50. Y el campo visual afectado hace que tengas un efecto de no recoil. Entonces, las digo, siempre hay que tener esa madre en afectado. Y ayer, raza, y ayer, 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 güey. Partita de chill, güey. Partita de chill para empezar a calentar motores, güey. Ahora sí, raza. Ahora sí, güey. Torneito. Tenemos torneito de solos. Fortune skip, güey. Quiero superar las 41 kills que me saqué. Me saqué hace 3 días, güey. 41 bajas en Fortune skip, que es mi récord personal ahí en Torreón de la Fortuna, güey. Quiero ver si lo puedo superar. Pero ya sabemos que todo depende de la lobby, güey. Todo depende de la lobby. Una de cada 10, güey, me sale el lobby. Entonces, hay que tratar de aprovechar esa situación para poder ganar el torneito. Es un torneito, raza, raza. Dominguito por la noche. Estamos jugando por 25 dólares. La neta, es difícil de ganar porque, les digo, juegan puros streamers. Y por lo general, todos andan ahí en partiditas de 20 kills, 30 kills. Entonces, les digo, más que nada es la suerte. Es la suerte de cómo nos vaya con las lobbies. Que nos toque por ahí una lobby y poder sacar alguna partidita más de 30. Y si podemos 40, pues 40, güey. Pero hay que ver. Estamos en top 40 y 4 del mundo con esa partida de 41 kills de Fortune skip. Ey, mi Neptali, mi Neptali. Un besote, CrackNepta. Muchísimas gracias por el apoyo, papi. Gracias por esas 1,350 estrellotas, güey. Con todo el carazón sota del mundo, güey. Vamos a darle con todo, mi Héctor. Vamos a darle con todo, güey. Gracias, mi Chino. Por ahí, neta. Muchísimas gracias, mi Wilson, Natali. Se los agradezco, güey. Por hacer que esto valga la pena. Y por estar llenando esa bella meta de aquí. De la meta de cumpleaños del Dreams. Porque si no sabían, güey. Este mesecito cumplo años. El día 26 de agosto. Ya faltan menos ahí de 15 días. Faltan creo que 12 días. Entonces, por ahí nos vemos también. Stream cumpleañero. Bueno, bandita, todos los que anden por acá. Ayúdenme con una reacción, una compartidita, güey. Estamos nada más a 30 personitas de llegar a la 100. No sé por qué me duele aquí. Me duele como la palma de la mano. Pero bueno, échenme la mano con esas reacciones, esas compartidichas. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Fortune Skip. Esperamos que bien, güey. Esperamos que bien. Vamos a esperar. ¿Qué falta? Dos minutillos. Para que puedan empezar a contar las lois. ¿Qué onda, mi Itahan? Bien, bien. ¿Y tú, papi? Eduardo, gracias por la compartidota. Eh, bandita. A ver, les paso la... Les paso la poderosísima arma meta, güey. Les paso la... La poderosa. Esta es la que ando usando yo ahorita. Para mí es el mejor subfusil. Ya encontré la clase perfecta, güey. A mí no me gustaba la arma guerra porque se me movía mucho, güey. Senté que no pegaba de largas. Pero bueno, encontré ya por fin la... Como que el balance perfecto, güey. Entre daño y alcance y estabilidad. Es esta de aquí, güey. Lo más importante es ponerle la ventaja de estabilizador, güey. Porque yo antes la usaba con... Vital. No, ¿con qué la usaba? No sé si con inalcanzable o vital. Pero no la utilizaba con estabilizador. Va sí o sí, güey. Esa ventaja, güey. Para que neta jale chido la arma guerra, güey. Si no... Tragedias, güey. Tragedias, papis. Entonces, ahí está, güey. Ya somos 29.000. Carleteamos por los 30k. Brian, mi Emanu. Gracias por las compartidotas, bandita. 15 personitas más para llegar a esas 100 reacciones. Échenme la manita. Tenemos Tornado, Fortune Skip. Minutisha. Iván, gracias por la reaccioncilla, güey. Mi Beto, gracias por la reacción. Chino, gracias por la reacción. Antonio, por ahí también. Gracias por la reacción. Yo, anda mi Beto. Ya listos para el día de mañana. El último episodio de... Better Call Soul. Mamalón, eh. Buena serie, buena serie, papi. Hacen falta unas privadillas. Y sí, mi Rigo. Pero últimamente no he hecho, güey. No he hecho ya privadillas. Pero sí hacen falta, güey. Igual... Es que siempre digo los domingos. Y hoy salió el tornillito. Y en la tarde es que les digo... Volví a hacer stream ahorita porque tuve que bajar el que hice ese rato. Por ahí las prohibidas y así. Entonces lo tuve que... Ahora sí que bajar y volver a streamer ahorita. Les digo, a esta hora se ve chido el cero porque se ve bien ambientado con esa luz de ahí. Quiero poner otra por acá. Pero les digo, el chiste, el chiste es tener esta iluminación siempre, güey. Que es muy difícil, les digo, porque en mi cuarto entra mucha luz, güey. Necesito comprar unas cortinas, unas persianas. Pero, madres, güey. Están muy caras, güey. Son muy caras las persianas, güey. Hay que... Hay que ahorrar para las persianas, güey. Va a ser nuestra nueva mejora del cero, güey. Porque necesitan, sí necesitan persianas, güey. ¿Qué onda mi iPad comandas? Dejen checo rápido el grupito de discos, raza. En corto, para eso sí ya puedo empezar a jugar. Y reventar esos lobbies ya de una vez, güey. Hace falta, güey. Sacar más de 41 kills. Es difícil, güey. ¿Quién sabe en qué sea de record, Mexa? Las 41 kills que saqué. Pero del mundo soy el 44, me parece. 44, 47 del mundo con esa partidita de 41. Y... Y les digo, ¿quién sabe de México? ¿Quién sabe de México, la verdad? Me gustaría que juegas con mi Ray Extra y Clan. Uf, mi Carlos. A mí también, güey. A mí también me gustaría, pero... Ya, ellos son los más grandes, güey. O sea, es difícil tú buscar... O sea, no siendo un streamer como... No vamos a decirlo a su nivel, ¿no? Porque, o sea, ellos tienen prácticamente más viewers de México. Aquí en tema jugadores de Warzone. Está Mirrey, está Clamp, está Mir. El Extra también está por ahí. Pero es difícil tú buscar el poder jugar con ellos, güey. Necesitas tener números similares, güey. De views para que sea un poquito más sencillo. Porque, obviamente, ellos buscan beneficio, beneficio. No solamente que, por ejemplo, juegas con Mirrey y, pues, la gente te conoce por Mirrey. Pues, obviamente, ya Mirrey y ese tipo de personas que están ya arriba, pues, buscan beneficio, beneficio. Entonces, por eso te digo, es muy difícil. A mí también me gustaría, tal vez algún día, Mirrey ya una vez dijo, hace poquito, que nos pusiéramos de acuerdo. Pero, te digo, es muy difícil, aparte de coordinar. Porque Mirrey más bien juega mucho, mucho torneo. Así como que echarnos unas de chill, pues, está complicado. ¿Cuánto fue tu PR? 41 kills, mi Diego. Fueron 41 bajas en Fortune Skip, mi PR. Y mi PR de Revirt es 45. 45 en solos, en Revirt y 41 en Fortune Skip. Vamos a hacer un hashtag. Hashtag juega con el Dreams del Mirrey. Estaré bien, algún día, algún día, raza. ¿Qué onda, mi Kevin? Bastian, Alfredo, Fidel, Sergio, Carlos, David. Gracias por la reacción. Gema también por ahí. Mi Javier con la compartidota. Te lo agradezco mucho, mi Javi. Vamos a ver qué rayo, perros. Ya puedo jugar, ya puedo jugar. Vamos a buscar partidito. Se viene torneito, güey. Vamos a romper ese PR de 41 bajas, güey. El mío es de 39. Yo me lo saqué hace, ¿qué? Me lo saqué hace tres días, mi Diego. El mío era 38, güey. El mío era 38. Y lo empaté dos veces, güey. No te creas. El mío era 36. Y lo empaté dos veces. Dice 36 dos veces. Y eso era 36 hasta que saqué al de 41. Pero es que lo que te digo. No es más bien la... O sea, si eres bueno en una lobby... Es que dependes mucho de la lobby, güey. Dependes mucho de la lobby. De eso dependes, güey. Para romper tu record. Los récords son lobbies, güey. Si te toca una lobby mala, vas a romper récords, güey. No puedes romper récords en una lobby con mucha gente buena. Es imposible, güey. No puedes hacerte 40 bajas en una lobby donde haya 2, 3, 4, 5 vatos que tengan 3, 4 de KD. Imposible, güey. Porque esa gente te va a robar las kills y aparte te va a echar a perder la partida, güey. Todo depende de la lobby, güey. Nada más. Y, hombre, fue en un día de verdad, raza. Nos aumentó mucho el ánimo el sacar 41 kills porque neta fue en un día horroroso, trágico. Trágico con madre. O sea, de que llevamos 2 horas de que no pasaba de 10 kills, güey. Y no tenía ni una win. Y de repente, pues ya de tanta tragedia, güey, cayó el lobby. 41 bajas y win. Y la neta te digo, pero depende mucho del lobby, no tanto de lo bueno que seas, güey. A ver, ¿qué me pongo, pá? ¿Qué me pongo, pá? Les digo, voy a utilizar la Armaguerra, yo creo. Voy a estar utilizando la Armaguerra. Ya lo utilizo. Utilizaba yo este cañón, el de 550, pero ya me pongo el de 570. Es mucho mejor, güey. La verdad, güey. La verdad, es mucho mejor. ¿Por qué? No sé, güey, pero me gusta más, bro. Y eso que supuestamente, güey, supuestamente este está nerfeado y este es mejor el de 550, pero no, güey. Yo probé los dos y me gusta más el de 570 milímetros, güey. No hay más, bros. Y el acople uso el este, el compacta. Muchos también lo utilizan con el armazón, pero chequen la compacta. ¿Cómo trae muchísima más barrita que con el armazón? Con el armazón bajas precisión. Y prácticamente la compacta, vean, te sube eso, pero no te baja ninguna otra cosa. Entonces, la compacta es mejor que el armazón, o sea, en cualquier arma, güey. O sea, les hablo que si nosotros nos ponemos, no sé, un ejemplo, el H4 Blixen, yo creo que es incluso mejor traerla con esta, güey. Con la compacta. Yo creo que es mejor traer con la compacta que con la... Que con el armazón, güey. ¿Cómo la ven, bros? Yo creo que sí, ¿no? También tengo ganas de calar la H4 Blixen. Hasta acá está pasando con mi lobby, pa. Me van a descarar la H4 Blixen de nuevo. Qué chido, mi pato, exótico, pa. Les gracias por la reacción, mi Rodrigo. Es por la reacción, mi Johnny. Bienvenido, Diego, Rigoberto. Gracias por la reacción, bandita. Echenme la mano con esos likes, compartiditas. Tenemos tornito y ya, güey. Si es que me encuentro partida. Güey, no sé por qué últimamente, neta... Tal vez sea mi internet, güey. Obviamente, tal vez sea mi internet. Voy a reiniciar mejor Warzone, güey. Voy a reiniciar mejor Warzone. Para que no pasen tragedias, güey. Puedes ponerlo en mi guerra de nuevo. Sí, mi Saul. Déjame reinicio el juego, güey. En corto. Y lo pongo, güey. ¿A qué hora es? Empezó a las 9. 9.5. 9.5. Llevo dos minutos de retraso, güey. Porque no me encuentro partida. Es de 9 a 10.5. Es hora y media. Tenemos que sacar las mejores dos partidas en una hora y media, güey. Así que con medre, güey. Con medre, güey. Mi Joan, gracias por la reacción, bandita. Echenme la mano con esos likes, esas compartiditas. A ver si podemos llegar de una vez a esas 200 reacciones. Vamos a ver si nos podemos llevar ese tornito. Es difícil, Raza. Y la verdad es que domingo por la noche, hombre. Partiditas, tryhers. Son puras partiditas, tryhers, güey. Ahorita juega la gente enferma, pás. Entonces, vamos a ver qué pasa, güey. El torneo. ¿Qué onda, mi Osmar? ¿Cómo andas? La GG es mi perla. Ey, mi Arturo César. Gracias por la reacción. Mi Joan, gracias por la reacción, papi. Pues esperemos que nos vaya bien, güey. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. Es que neta, hay días, Raza. Hay días que a mí no me sale ni una partida. Y hay días que me va muy bien, güey. Me salieron dos granitos, güey. Me salieron dos granitos, pa. Se ven exóticos. ¿Qué onda, mi Leo? Gracias por la reacción, papi. ¿Cómo andas? Alexis Ángel también por ahí. Gracias por la reacción. Güey, pues la voy a probar. Voy a probarme una partida nada más, güey. Ok. Una partida nada más con la MG, güey. Y ahí está el arma guerra. Pero ese solo es el tono así misma. Ya te daré mi cuenta. Te va a caer al 100. De hecho, ya un amigo quiere que le suba su KD y sus wins. Así que muy probablemente jueguen la cuenta de él la próxima semana. Si es que puede arreglarlo, porque ya lo tratamos de vincularlo aquí a PC y no pudimos. ¿Andas participando para el mundial? No, mi van. El mundial es de puro caldera y ya no juego caldera, güey. De hecho, en la mañana, digo en la mañana, en la tarde, mediodía, jugamos de nuevo caldera después de tres meses, güey. Y lo sentí bien. Sacamos 14 kills, güey. Pero ya ni hay acción ahí, brody. No me gusta ya mucho, güey. Me aburre. Aparte, ya me lo sale Modern Warfare 2 y Warzone 2. Entonces ya ahí voy a regresar al competitivo. Ahorita de momento no, güey. Oh, my God, güey. De lejos el rico le está un poquito denso, güey, de este pedo, güey. De lejos el rico le está un poquito denso, güey. No te lo voy a negar, pa. Mira, güey, puro tryhard, tryhardcito. Saca la clase de la STG44, el único que tengo al máximo de Vanguard. Por ahí tengo una, güey. Por ahí tengo una y te la paso al ratillo. Vamos a probar esta, la MG, güey. Si no me gusta, pues ya calaría alguna otra cosa, güey. A ver qué calo, güey. De momento, las clases que más me gustan a mí es la M13, güey. Y la STG también me gusta, fíjate. Me gusta, güey. La STG también me gustó, güey. Pero yo creo que mi favorita favorita es la M13, güey. Yo, dame, Cristian. ¿Qué rayos, papi? Hola, very, güey. Oye, puro tryhard, bro. La KGM es una que también tengo que probar por aquí, por arriba. Si no me gusta esta MG, güey. Si no me gusta esta MG, 82, güey. Me voy a ir por la KGM, güey. Me voy a ir por la KGM para jugar aquí Fortune Skip. Para Fortune Skip yo creo que también puede estar buena, güey. Siento que para Revirt no porque es un mapa muy chiquito, güey. Pero bueno, Fortune Skip sí es más grande que Revirt. Entonces yo creo que puede salir bien la jugada, güey, con la KGM, güey. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, mi Cristian? Aquí empezando el directito, güey. Les digo, hoy no traigo pa' que los... Extraño, güey. ¿Por qué toda la tarde tú, güey? Extraño, pa'. Yo siempre caigo aquí en Grotto, raza. Aquí en Grotto, en medio. Y ya me voy moviendo. O en Winery, güey. Depende de lo que me quede más cerquita. Y pues ahorita me queda más cerquita de Grotto, güey. Dímelo, baby, dímelo, baby. Si traes MG me va a hacer popo, güey. Adiós. Es mi fin, bro. O no. Gracias, güey. Gracias, pa'. Gracias, pa'. Vamos a sacar la armabuera, güey. ¿Dónde estás, baby? No mames que te bajaste, pa'. Sí se bajó el porquillo, güey. El de abajo es el que yo iba siguiendo, güey. No esté pana de arriba, güey. ¿No se escucha el juego? No, güey. ¿Por qué no me dicen, chat? Gracias, gracias, papi. Gracias, mi Fidel. Y gracias, mi Cristian. Bueno, lo bueno es que no llevemos tanto, pa'. Ja, ja, ja. Ya tenía que escuchar, ¿no? Este güey le quitaron las placas. Ah, puerco. No. No. Me hicieron la tirpar y el otro gato traía todavía celo, güey. Gracias, gracias, mi Fidel. Gracias, Cristian. Una tirparipa. No hay armas, bros. ¿Será el fin de la Hombre Araña? Puede ser, güey. No. No. El pa'quín. El pa'quín. El pa'quín. Esta Nikita como revienta, güey. Hace rato te escribimos, pero no leías. ¿Dónde, mi Pedrito? Ah, neta. Lo del sonido. Andaba concentrado, güey. Dándome el tirante con un overall, güey. Acá. Durísimo, güey. Pero gracias, gracias, mi Pedrito. Ahí te paso la KGM, güey. Yo creo que es la que voy a utilizar en la siguiente partida. No, primo. No, primo. No, primo. Vámonos, güey. Vámonos, baby. No. Tengo otro, güey. Tengo otro aquí arriba. El sorry, not sorry. Este sorry, not sorry era bueno, güey. Vámonos, mi sorry, not sorry, güey. Este es mi lobby, papi. O sea, es que siempre ando variando entre Fortune Skip y Revir, güey. No es como que solo juegue Fortune Skip. Es como si me dijeras, no te buras de jugar Warzone después de dos años y medio, pues. Obviamente no es lo mismo, pa. No, me voy a morir, güey. Uf. Tengo nueve y novecientos, traigo para yo y vi. Siento que vamos a morir yendo a tienda, güey. Escucho a alguien abajo de mí, güey. Vamos a meterlos un ciclo, güey. ¿Cómo vamos, Yui? Vamos a comprar doble, Yui. Madre de, güey. Está un poquito complicado ya atinar a este pedo, güey. Quedan trece nada más en la segunda zona, güey. Puro pinche lobby exótico, pa. ¿Cuántas balas traeré, güey? Traigo otro yo y vi, eh. Y traigo globo. Por aquí vamos a ver a dónde rotamos. Por acá atrás hay gente, güey. En efecto, a la verni, güey. Un lober, no me falla nada, güey. Un lober, no me falla nada, güey. Vamos por él, vamos por él, güey. No hay que dejarlo vivir, güey. Ya me vio, güey, el pana, güey. El resurgimiento ya no estará disponible. Mantente aderta. Llegamos 15, queda 9, güey. A ver si podemos llegar a las 20. Queda un minuto todavía para poder redesplegar. Así que aquí el full rush. En cuanto se acabe al respliegue, dale que el mamudo, güey. ¿Dónde quedaste, papi? Güey, ¿dónde quedó este bro, güey? Ya valió que eso, güey. O sea, la caja de placas. ¡Uy, mi daddy! Ah, ya lo sé, ya lo sé, güey. ¿Qué onda, mi Brian? ¿Cómo andas, compadre? Algo extraño, epa. Lo que pasó con ese pana, güey. ¿Qué pasa con ese pana, güey? Güey, quedan cuatro y no tengo zona. Bueno, tres. No, ya no los tengo buggeados, mi aldeir. Pásame tu ID y te acepto, papi. O sea, nomás dime cómo te llamas, güey, para buscarte. ¡No! ¡Montarás, brody! Que estoy naranja, güey. ¿Saben dónde estoy, bro? Y yo no sé dónde están ellos, güey. Está re feo la mira, que de a mí, ¿qué, güey? ¿Por qué? ¿Qué tiene la mira, güey? De que no se ve nada, güey. Damn, bro, quedan dos, güey. Vamos a jugar con zona, vamos a jugar con zona, papis. No hay más. Dame zona, güey. Thank you. Lo más que no traigo... No puede ser, güey. Le gano la carabina a Copa. La carabina está muy rota, güey. Bien jugado, papi. Era mi 20. Era la 20, güey. Creo que era la 21 porque creo que no morí, güey. O morí una vez, no sé, güey. Pero era la guincita y 20 kilos, güey. No se ve nada. Están encimadas. A ver, vamos a probar la KGM, güey. ¿Qué dicen? ¿KGM o carabina a Cooper? ¿Qué dicen? ¿KGM o carabina a Cooper, güey? Es que la neta no sé, güey. Me reventó en corto, güey. Me reventó en corto a la pinche... Me reventó en corto a la pinche carabina a Cooper, güey. Me hizo cajeta, güey. KGM. Va, va, va. Me hizo cajeta la carabina a Cooper, güey. No le pude hacer nada con la... No le pude hacer nada, güey, con... Con la MG, güey. Es que como que tardan a apuntar la MG, güey, ¿sabes? Entonces me vio luego luego ese güey. Me alcanzó a dar los dos, tres tiritos antes y pues... O sea, la N-94, no, hombre, mija. Si la N-94 sí está, pero deplorable, güey. O sea, la... Mira, chécate, güey. La N-94 es una carabina a Cooper... Con... Diez... Por diez de recoil, güey. Por diez de recoil, güey. Ahí está la clase de la KGM, güey. Ahí está, ahí está mi Pedrito. La clase de la KGM, güey. La... Tengo la clase de la... A-44 es una carabina a Cooper, una Nikita, pero con... Diez veces más recoil, güey. Mejor tú usa la... La Cooper, mi hija, si el... Te va a gustar más, güey. Güey, es que... Hay que armarnos... Hay que armarnos la VPNs, güey. Hay que armarnos las pinches VPNs, bro. Para poder tener puros voldovis y a la verni, güey. Estoy harto, güey. Y eso que no lo... No lo hemos rifado, la neta, raza. No lo hemos rifado. Pero... Ya, güey. Ya que voy a aplicar la de todo mundo, raza. Full VPN. Es que la KGM también tiene algo que no, güey. O sea, para Caldera yo digo que sí por la distancia, pero para aquí, para Fortune, sí. Para Rebirth. Como todos son tiros a medianas distancias, güey. Medianas cortas, medianas cortas, medianas cortas. Siento que la KGM lenta, güey. Ah, la N-94. Ya la probé, mi hija, si el N-94 no... No más, mi hija, si. La Nikita sí, güey. O sea, ponernos una clasecita de la Nikita como su fusil o de la Carabina Cooper como su fusil va muy bien, güey. O sea, igual puedes ponerte una Nikita, una Cooper para cortas distancias con un complemento de Sniper y va bastante bien, güey. Bendita, échame la mano con esas reacciones, esas compartiditas. Estamos a nadie de llegar a esas 200. Échame la mano, déjame hacer likecito, esa compartidita, papi. No les cuesta nada, güey. Stream nocturno, mi hija. Ya se la sabe, papi. Vamos a Wainery, güey. Siempre Wainery o Grotto, lo que me quede más cerquita. Esto para garantizarlo. ¡Ay, perro, Trichard! ¡El room dead! ¿Cómo no me dio white? ¡No mames, wey! ¡No me la contes, pa! ¿Cómo me alcanzó a bajar, wey? Quiero ver esa repetición, wey Quiero ver esa repe, wey Quiero ver esa repe, wey ¡Ah, es que esta, qué pedido, era otro! No me dio, no me dio la repe de cómo me bajó, wey Nomás de cómo me remató, wey Pero, wey, me bajó de... De muy lejos, pa Me bajó muy rápido, pero bueno Vamos a ver qué tal nos va, papi ¡Uf! ¡No, otra pin party más, wey! ¡Y fue el mismo vato! O sea, cómo, wey, me disparan entre dos a mí Mira, me está disparando otro, wey, de atrás Y al otro vato no le dio una bala, wey Eso que le dejé one shot, wey Al otro vato es mejor que con manos, pa Wey, ¿por qué, wey? Soy el dueño, el dios de las triparties, pa Al otro vato no le pudieron dar el tiro de gracia, wey Nomás porque no traía placas y me hace activa, wey El vato, me fue una una vez sin placas, wey Damn, bro, wey, ¿qué pedo con la raza, wey? Se ponen muy tóxicos, eh Nomás si te atores, papi Estás aproximándose, zona segura reubicada Muave enemy-go activo Hay que detenerlo 110 110 8 ¡Suscríbete! 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 Regresa este pana al nivel 700 Igual y si wey Igual y se regresa Aunque tal vez no Porque ya agarre sus armas El risk vengativo Eh Raza Pues quien lo manda a ser metido Ese wey es un bot no Come on En efecto pa No me gustan esos bots eh No me gusta que hayan metido esos botsillos ¿Dónde estabas? Osea si lo escuché Pero nunca supe donde estaba wey ¿Qué arma andas usando? Esta es la arma guerra bro Iba a probar la KGM pero tío no se wey Como que me siento muy lento Osea si juega en Calderas es muy buena Pero siento que para aquí para Fortune skip y revirt Como que le falta wey Está arriba de mi bro Bájese puerco Que buen hit marker eh A 7 metros wey Hit marker pa No me quedas sin balas mamón Ahí está el otro Ahí está el otro Es que les digo wey Yo soy el dios de las tirpades wey Entre ellos no se tocan No mames Me tengo que topar yo a los dos wey Se están persiguiendo Creo que ellos wey Me tengo que topar yo a los dos wey No wey no traigo balas wey No y dejo de disparar mi pinche arma wey Que hueva wey Las balas fueron el pedo chat Ni modo wey Ni modo La Nikita la ha estado usando wey No mi Alexis Que está pasando bro Mi Alexis Que está pasando Bandita Echenme la mano con esas reacciones wey Tienen ese parillo Wey que hueva wey Neta Me voy a cambiar el El nombre del juego a Tear Party Men bro Sabes Me voy a cambiar el nombre del juego a Tear Party Men wey En lugar del Dripstv wey Tear Party Men bro La Nikita está chida mi Jorge Luis Nada más que Para cortas wey O sea si ya la quieres para Caldera wey Si wey Ya no te la recomiendo mucho wey Ahí está wey Una Nikita para Revit o FortuneScript Y ya si tú Si eres un jugador de Caldera Ya ponte la KGM wey Pero la KGM es horrible para jugar Revit Te sientes pesado wey Vas lento Apunta lento wey No es una arma para cortas distancias wey De hecho por ejemplo Vi que Panda me pasaron la clase de la armaguerra de Panda wey Y madre es un asco wey La neta wey Ya digo porque es muy diferente jugar Caldera a Revit Yo la probé en Revit y es un asco En Caldera va muy bien Porque eso Él la trae como para muy cortas Muy muy cortas distancias wey Él la trae para pushar casas wey Y así en Caldera Y para largas distancias Medianas largas pues trae la KGM Para cortas y muy cortas Trae la armaguerra La cortitita wey Que a mí no me gustó Yo utilizo un armaguerra Con cañón largo wey Que esas son las que sirven Para jugar Revit o FortuneScript ¿Qué onda? Buenas noches mi Luis ¿Cómo andas compadre? Mi Alan Ángel Gracias por la reacción Mandita Echenme la mano Dejen esas reacciones Esas compartiditas Llevamos una partida a segundo lugar 19 kills Y esta partida creo que sacamos 14 Y me quedé sin balas wey Exótico pa Y no me puede llevar Ni a uno Ninguno de los dos Que ya había crashado ese de blanco wey Se me pela Le da la vuelta Crashó al otro Se me juntan los dos Y me quedo sin balas Y valió Bernie wey No me puede llevar en ninguno wey Quise caer por mis armas La armaguerra no traía balas wey La recargó Y en lo que la recargó Giggis Lo pude haber hecho wey O sea porque hasta la wey Con la huelgun la hice Nomás que me tardé ya Con la huelgun En lo que cambié de arma wey Se acabó el sueño wey Ya se tarda esta madre wey Ahí les paso la armaguerra wey Por si la quieren Así ya ¿No sientes que te mueves muy lento con el cañón? No wey La verdad no wey De hecho me sentía más lento con Con la clase que usaba antes wey Con esta clase en sí Con esta wey Necesitas estos accesorios wey La culata y mérito Y el acople Muy importante para el tema del movimiento wey Si usas otro acople Y otra culata Te vas a sentir bien pesado wey Pero no Yo me siento bastante bien Con esta armaguerra wey De hecho a ver Vamos a probar otro fusil de asalto wey Un fusil de asalto Que yo les recomiendo mucho Para Fortune Skip Puede ser la M13 wey La M13 me gustó mucho Para Fortune Skip También otra que me gustó Fue la Fara wey Esta Fara también está Esta chula wey Esta Fada de aquí wey Yo ocupo el fusil 3 líneas Y el MP40 Y el fusil 3 líneas Está muy bueno wey El 3 líneas ahorita Pues yo creo que es el mejorcito Entre el car y el 3 líneas Ay mi deaguillo Gracias por la reacción Luis Ángel Gracias por la reacción Bendita Echenme la mano A ver si podemos llegar A esas 200 reaccioncillas No creo que podamos llegar A las 300 hoy wey Porque pues Es de noche papis Y hay menos gente Y es dominguito Pero A ver si podemos llegar A más de 200 reaccioncillas wey Todavía vamos a estar una horita más Si que sobres Chachillo Echenme la mano wey Aunque ya no me encuentre partida wey Que pedo pa Pasa la configuración De la Nikita Y la Armaguerra wey De la Nikita No traigo una armada ahorita Pero ahí está el de la Armaguerra wey Ramón gracias por la reacción Ramón gracias por la reacción wey Es que la Nikita La acabo de quitar wey A ver también La Carabina Cooper Me gustó A ver wey Deja a ver si me Aquí tengo ya armada La Carabina Cooper wey La Carabina God Se llama wey Está la Carabina God También Ahí está la Carabina God Wey Hey Ramón Muchas gracias papi Bandita Echenme la mano wey Con las compartidotas 40 reacciones más Para llegar a esas 200 wey Todavía tenemos una horita De stream A ver si podemos Sobrepasar esas 200 reaccioncillas Wey Con que me reventó wey Con el Car Hola Que es esa madre wey Creo que es la No esperen Ya lo había visto Creo que es la segunda vez En mi vida Que veo a ese sniper wey Es el SLR No algo así se llama wey Wey pero Tronó duro wey Me tronó duro wey Nivel 48 Metanme una Una bollobi Una bollobi Para el Chueca Digo Más o menos Cada 7 partidas 6 partidas Me toca una bollobi Y por lo general Cuando me conecto Porque yo soy Durango No sé por qué me conecto En el Monterrey Nuevo León Y en Monterrey Me parecen Lobbies mucho más difíciles Wey Si mojón mi Luis LSGR Pero ni libeleado Lo tengo wey Entonces Por eso me da flojer Ari Gracias por la reacción Luis Moisés Por ahí David Magaña Ramón El SGR Le hablé al Nabil Rosa también Pero No contestó No contestó El pana Yo creo que está jetón Entonces por eso Me puse el torneo Si no hubiera así Jugado con el Nabil Guayniri Guayniri Surgimiento Atención La acentación A la zona Atención Que resulta Esta junta La televisión Para garantizar Que se consiga Puntos Para Hijo Esta barra Esa es una Popó Wey Está No 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 Ampli Furi Prefiero la huelgo, en la neta Luis, ¿Cumpliste el reto de las 6.000 estrellas? No, no lo cumplí, mi Luis Hice 22 kills y me morí Era ganar con 30 Pero ya quedaban como 6 De todas maneras, aunque me llevaba toda la lobby que quedaba No lo cumplía ¿Dónde estás, papi? Está en la torre este, güey No lo escucho Lo escucho, pero no lo veo aquí cerquilla ¿Cómo es que está en torre? El gatito tuyo Te perdió Perdí la misma arma, güey Yo le hice el push, él me esperó Casi me lleva Casi me lleva la verni Hay gente allá arriba, estoy seguro, güey Arriba de este Como iglesia, no sé qué sea Como capillita Traigo reabastecimiento, hay que aprovechar, güey Como que no hay mucha gente en winery, güey Qué raro O lobby Va a caer aquí mismo Neta, güey No, pura verni Que hay yo aquí, güey Le dio medio, güey A madre, güey Mi compañero Como el comparillo No, güey No, güey ¿Por qué siempre hay un tip party, güey? Literal, fortune skip es Un sufrir pa' mí, güey Con las tip parties, güey Güey Deja de campearla, perro No, no hay tienda, güey Está lloviendo, madre Es que pedo, rosa No, eso es en caldera, pa Lo de las clasificatorias del mundial Es en caldera, güey Voy a tener que pedir el drop En otro lado Este drop, jeez Nada, güey Neta, sí está comprobado, rosa Y también por mí, güey Se los puedo reafirmar, güey Que las lobbies son muchísimo Más difíciles en las noches, güey No El serpentine Supuestamente nerfeado, güey Yo no lo he usado, rosa Porque lo nerfearon Hasta que Me di cuenta que De nerfeado no tiene nada, güey Hasta que me di cuenta Que de nerfeado no tiene nada Y lo volví a usar, güey No, otra vez Tirpari, güey No, otra tirpari Más No, güey Güey, me voy a cambiar el nombre, güey Lo tengo que hacer, rosa Lo tengo que hacer, güey Me tengo que poner Señor tirpari, güey Algo así, güey No, no, no No me la creo, pa O sea, una está bien Dos, tal vez, güey Te la paso, güey Pero tres, güey Así, perro Toma tu tirpari, güey O sea, si la choqueo, güey Perdóname ese gritito De hombre, papis Tirpari, tibi El tirpari, tibi Raza, no, polia O me está oyendo Una gente enfrentito Que voy a traer armas, ¿no? Simón Vale, le dio miedo Este Gorori Llevamos 10 y quedan 19, rosa Este pana se fue por abajo Estoy seguro Ya no creo que salga Voy a agarrar por los túneles, güey Ahí, gracias por los 118 días, mi tincheo Se agradece, papi Güey, me acaban de ganar con una... Eso es en serio, güey Eso es en serio, güey Eso es en serio, güey Güey, me acaban de ganar No, me la creo, güey Con una grau, güey Un arma guerra, güey A corta distancia, güey No, pues para qué usan arma guerra, rosa Usan la grau No sé si eso fue el pink Porque yo ahorita traigo 70 Pero perni, güey No la creo No traigo plaquitas No, güey No, es mi arma, gracias Si no usaste la diferencia de los Astro 10 a los A40 Sí, güey Sobre todo porque los A40 los puedes configurar, güey Los A10 no O al menos no que yo sepa Güey, what? Viene por abajo, ¿no? Creo Qué pedo Enemigo entrando en el área No mames No traigo placas Y me están cazando a mí, güey Nah, güey Qué rollo, papis No jugando puro lobby pro player, güey Agradezca la máscara Uy F Ya tengo máscara nueva Me siguen cazando a mí, eh Porque hay tanto cuerpo aquí, bro ¡Bien, bro! Creo que ya saben dónde estoy, güey ¿Automato yo, güey? ¿En unas privadas? ¿Cómo, mi Manuel? No se metan a las privaditas A decir que hacen cajeta a la gente ¡Uy! Eso es que te hagan cagada, güey Eso es que te hagan cagada, güey No alcancé ni a voltearme, papi ¡Uuuh! La madre, la mejor M13 que he visto en mi vida, güey Güey, no alcancé ni a voltear, güey No alcancé a dar la vuelta, güey Para hacerme para atrás, güey No alcancé, güey Yo trae 14 este, güey, 13, güey Pero son, vean, güey, esos puros niveles 180 Que neta todos son buenos, güey ¡Estás a morir con tu pinche clasera! ¡Corre, puerco! ¡Giggis, güey, giggis! Nada, güey, no pienso igual, mi Manuel, la neta O sea, meterte privadas, güey Con la gente para decir que la haces cagada Pues no No es lo mismo No es lo mismo que si te lo topas en públicas, güey Mandita, echenme la mano con esa reaction, güey Esa compartidita Estamos cerquita de llegar a esas 200 Falta nada más 25 personitas Que dejen ese likecito O pedir a esas 200 reacciones Echenme la mano Dejándose el likecito a esa compartidita Andamos en torneito de solos, güey Puf, las lobbies están muy complicadas, raza Muy, muy complicadas De hecho, voy a checar las lobbies Para ver cómo vamos también con el marcador y eso, güey Pero Bernie, güey Neta, con las Con las lobbies tan pasadas de lanza, papi Tan pasadas de lanza Llevamos pura lobby 1.31 1.15 1.11 1.27 Ni una voz lobby, güey Esta madre no quiere, güey, bro No quiere darme una pinche lobby buena, güey 1.31 1.15 1.11 1.27 1.25, güey La última me la mandó hace 28 minutos O sea, no me ha topado esta última Tananananananananana Creo que sí un poco, mi Manuel Un poco, güey Yo al más Acá que me he echado es a Biffle, güey A Biffle me lo topé Y a Swag Y GG En 2 contra squads En verdad Jugando 2 contra squads, güey Nos hicimos El squad de Biffle Swag Repulse Y Luki Chamo Son los que más E Y Yauro También ya me topé a mi Rey Ya me topé a Reu Ya me topé a Extra Ya me topé a Disgrace, güey Ya me topé a Volcom Ya me topé a Panda Ya me topé a todos, güey Ya me topé a todos Ahora sí, güey Fíjense que últimamente En este Call of Duty No me los topo igual, ¿eh? ¿Por qué? Pues no sé ¿Por qué? No sé Pero no me los topo ya, güey La neta No, me los toparon En este Call of Duty No, güey Hola, 10 estrellas Porque Eh, gracias, gracias Se aprecian igual, güey De igual forma Muchas gracias por las 10, papi Nada, muchísimas gracias, pa Para el chicle, para el chicle Uy Pero sí, güey Pero sí, güey Tengo que decirle la neta, güey Que Pues antes me los topaba siempre, güey Y ahora ya no me los topo, güey Pues por algo será, bro ¿Cuál cañón le pones a la armaderra? A ver si alcanzas, güey Es este, este Toma el screenshot 5 segunditos, güey Para que le tomes screen El B-Full no falla nada Es que ese pinche B-Full Sí no falla nada, güey No trae tan buen movement B-Full Pero Madres, güey Con su aim B-Full te Atiene el 99% de sus balas, güey Este B-Full, güey Es lo que tiene ese güey Que sí le admiro Que No falla balas, güey Ey, mi Wattis ¿Cómo andas, güey? ¿Cómo andas, mi Wattis? Pero el cañón es el último, mi Eduardo Entonces, mira, si no alcanzaste El último cañón El de 570 Ey, ¿por qué no cargaba? Sadie, gracias por la reacción Ahora, envía en el reconocimiento UAB, iniciando sobre el... Y la barra, güey Si neta, ¿cómo la vodío, güey? La del sueldo Se me hizo horrible, güey UAB, sin combustible Regresamos para reabastecernos ¿A dónde vamos a parar? Ey, sin el UAB me salía que había dos aquí Dame tips para enamorar ladies Ey, brody Yo solo he enamorado una, güey Es mi novia, güey Hace ocho años Entonces no te puedo dar tantos tips, güey La neta, pa No soy muy experto, compadre Así que te la debo, mi David Lo, casi me saca la popó, güey Ah, traía MP40 ¿De dónde la sacó? Pues no tengo idea, güey Pero dije, güey Casi me saca la popó con... La robadita, güey Con pistolita, pero no Traía una MP40, güey ¿Qué onda, Mrs. Ne? ¿Por qué no te hace los torneos Que le hablaron... Aquel día hablaron de T3 nivel Pero es que no juego mucho caldera, güey Si jugara más caldera, sí entraría Pero no, güey O sea, si hay algún torneo de revir Fortune skip Que me gusta, güey Pero como no es así, bro Siento que debo practicar mucho caldera todavía, güey Neta, tengo como tres meses sin jugar Pero, o sea, tornitos de revir Fortune skip Yo estoy puesto, güey No le voy a dar ni una bala, güey La bestia, güey Sobres, pues, güey Me lo voy a pegar, eh Me lo voy a pegar, güey ¿Cuánto que me saca la popó este vato, güey? Si agarra una buena arma, güey Llevamos 9 y queda 27, paleo Por ejemplo, se puede hacer una buena lobby, güey ¿Tienes alguna clase de la MP40? No, güey Solo pongo clases en los bots, mi David De clases que yo utilizo, güey Porque en Facebook nada más me permite poner cinco comandos, güey Si a lo mejor me dejara poner 30, güey Pues si pusiera clases de todo, güey ¡Lol, lol, 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 güey! No me dejaba disparar con el pinche Steam ¡Oh! ¡Y eso que no traía placas! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡No, no, güey! Bro, no sé qué acaba de suceder, güey Se los juro, güey Qué buen bugcito me pegué con el Steam, güey Creo que me puse, wey Wey Por favor, ya nerpen el pinche serpenteante, wey Nesta pinche serpenteante me tiene harto, wey La revenge, la revenge Se los digo, yo ya no lo usaba el serpenteante hasta que nada vi que nerpeado Que nerf ni que nerf, wey, sabes Ya, ya, desde hace rato, wey No te inscribiste a eso, saco el mi Roberto Puedo a 70 FPS, ¿por qué? Pues no lo sé, bro Yo creo que por los pinches filtros de envidia, wey Quedan 19 todavía, wey Queda buena raza, bro, pero Pero necesito pan yo y vi, bro Uy, lo vi Bien jugado, nivel 786 ¿Sabes qué les digo, wey? Me toca por pinche Loid, hiper triker, mega hiper, mega Super briginator, enfermo, la 3000 potencia, wey No, 18 balas Güey, qué pedazo de cagada de arma, wey Güey, ese vato se quedó estático, tronco, wey Aún así me ganó el tiro I'm dead, ya, wey Y soy el Big Bounty, wey Para acabarle de fregar, wey Bro, ¿cómo sabes siempre dónde estoy, wey? No, me quedé sin balas No, 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 raza Este juego es de una menta de madre, wey Neta no me quiere, wey Güey, vean las dos veces a cuánta vida la dejé, wey Güey, no sé qué es eso, wey, Manuel Ah, lo de la doble Nah, pues pa' qué, wey No me gusta caldera, pa' Güey, llevas 7 kills y mataste 3 veces, wey No puede ser, wey Yo llevo a 14, wey Güey, lo hicieron cajeta, wey Yo me funo, me cajetéo mi partida, wey Para que lo hicieran cajeta, wey Mi compadre, wey Mi pedo, raza No me quiere el juego, wey Ay, wey Güey, 3 veces, wey Ey, mi faus Gracias por el hosteíto, papi Thank you very much Güey, 3 veces lo hice cajeta, wey No sé por qué nunca me lo llevé, wey Ese vato se quedó pinche estático Como un poste, wey Y me ganó el tiro, wey No entiendo Neto, no entiendo, pa' No entiendo A veces, neta, el ping tira mucho paro, wey Tira muchísimo, muchísimo paro el pinche ping, wey Bro, son las 10 de la noche Hace un calor, wey Todavía nos queda media horita, wey Tenemos nada más una partida buena, wey Tenemos nada más un segundo lugar Que son 8 puntos 9 puntos Más 19 puntos de las kills Pues 19 más 9, wey ¿Qué son? 19 más 9, ¿qué son? 27, 28 puntos 28, ¿no? Creo que tenemos 28 puntos De una partida buena Nada más, wey Milo y gracias por la reaccioncita, bandita Faltan nada más 6 personas Que dejen su reaction Su reaccioncilla, wey Echenme la mano con esa like, wey Para llegar a esas 200 Mañana yo creo que voy a pensar Stream más temprano, raza Yo creo que voy a empezar Por ahí de las 9 de la mañana Porque ya quiero ir al gimnasio A las 12 de la tarde 12 y media, wey Para terminar 2, 2 y media Que sea exactamente La hora de comida Cuando termine, wey Y en la tarde Ya tengo que empezar Otra vez lo de la titulación, wey Ya empezó agosto, wey Ni pedo, raza Ya empezaron los regresos A clases y eso Ya no va a haber mucho tiempo Para streamear, wey Mi Brian Hazganlo como partidote, papi Wey, ¿por qué cuando le pico Volver a jugar se traba? Ahí está, ya está Empezó Configuración de audio Ahí te la paso Gracias por el no A ti fue mi Brian Si agradece, papi Ojito, buen Jonathan Sainz Anda por ahí, mi compadre Qué milagroso, mi Jonathan ¿Cómo andas, brody? Ya no los veo por acá Al buen gato y al buen Jonathan Nos abandonaron, pa Nos han abandonado, tío Güey, me vendió Me vendió duro el armaguerra En esa compadre en esa compra En esa compra, ¿eh? In dreams No, hombre Yo no sabía Yo pensé que Lo más difícil era terminar las materias Si no, raza No es más pedo titularse, wey Que terminar las materias, wey Y más caro, wey Te cobran por todo, wey Cobran Chéquense Cobran El Me certificado Lo cobran El título Lo cobran La cédula La cobran ¿De qué sirve, wey? ¿Para qué? ¿Para qué me titulo, wey? ¿Para qué, wey? Ey, mío, wey Dirás para la compartidota, wey Araña, yo, wey Dirás para la reacción Tres personitas Para las 200 Puedes, échame la mano Yo creo que me voy a echar Dos partidas más Y me voy a pirar, wey Nomás no quiere salir la winnie, wey Obviamente es más difícil Es más difícil jugar en la noche, wey Jugar en la noche, torneíto, wey Las lobbies son más difíciles Fines de semana, wey Y pues acá su servilleta, pues Andamos en México, ¿no? Andamos en México, wey No andamos en En la India, wey Ni en lugares así, wey Entonces, obviamente Es un poco más difícil, wey Bueno, un poco no Mucho más difícil, wey Si, el problema no es entrar El problema es salir de la una Eso tienes razón, Carlita Eric, gracias por la reacción Ricardo Medina también por ahí, papi Falta una reacción, wey Para las 200 ¿Quién va a ser el número 200, wey? Píquenle like, papis Me neta, no sé cómo me ganó Eso a todo el lado, wey Estará mejor la Owen Que la Armaguerra Raza Puede ser que sí, wey No hay enemigo activo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Va a regresar donde mismo? Creo que sí Se bajó Ay, buena tirpari, ¿no? Como siempre, güey Qué buenísima, papi Me alcance a poner y traigo el otro vato en las nylons, güey Como siempre Pues sí sirve, mi Brian Sí, 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 juega Sí sirve, güey Ey, Dandy, gracias por el hosteito Dandy's Games Muchas gracias Sí sirven las paletas de los controles Si no juegas en claw Si juegas en claw, la neta, pues no No es la gran diferencia, güey Ya traía buen dinajero, güey Esa bargo, neta, como está horrorosa, güey ¿Por qué la pusieron en el suelo, güey? Llevan a mi Cristiano, buenas noches Llevan a mi Fer La bargo está muy fea, güey La bargo ese, güey La bargo normal Mejor me llevo la carabina, güey Es que neta, la carabina, güey Siento que sirve más de su fusil Que de largas distancias, güey Pero faltan 15 segundos para el drop Me la voy a llegar, güey Pensé que no le iba a dar, la neta Porque estaba al ladito del cuarto Pensé que se iba a meter Ganó el Super Toluca A ver ¿Qué es esto? ¡Ah, perras! Un vato millonario, güey Se le digo nivel 4, eh Las lobbies de la noche son otro pex Las lobbies de la noche son otro pex, güey Luego 7 quedan 25, güey Si se fijan, luego luego se acaban los jugadores, güey O no duran mucho, güey Que digamos El chencho ¿Cuándo le caes a Cangún? ¿Cuándo me invites, pá? ¿Y ojalá? Te creas, güey Cuando haya villanos, güey Porque ahorita no hay Anda bien gastado El viaje que me fui a Estados Unidos, pá ¿Qué hay arriba? ¿Mío qué? ¿Qué hay? Te pago todo No, 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 mi hermano ¿Cómo crees, papi? ¿Cómo crees, güey, bro? No, 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 no Y se marchio El big bounty es el otro lado del mapa Nice Chau, dame pastri, ¿por qué dices, pa? Bueno, fuera, bueno, fuera Que yo fuera el que me acabaron la audiencia, güey Cuidado, asistente, que ya no será posible Oh, a ver, regresamos a la media bastante cerca Oh, ¿qué es esta basura? ¿Qué era esa basura de sniper que acabo de agarrar? Compré una 30-70 para jugar humildemente Uy, yo es la que quiero, güey Bueno, yo quiero la 30-70 TI, güey Es la que quiero, pa 30-70 TI, güey Dejé mi arma a guerra, güey No puedo seguir, güey No sé dónde la luteé, güey Pero la necesito, güey No sé si es ¡No sé si es que me hagan por ahí! ¡No sé si es que me hagan por ahí! ¡Por qué yo te hegardo! ¡Vamos! 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 Me morí una vez Morí una vez en la partida Y el otro ¿Por qué no me tiras paro? ¿Por qué no te pones al otro en lugar de a mí? Hombre, wey Qué güite, wey Bueno, la estamos rifando bien duro, wey Nomás dejé mi arma de guerra y valió madre Y ojalá, ojalá, mi Manuel Juga, wey Ya llevas por los 242 días, me digo Me pasaron en el lobby buena, por favor, wey Donde no haya puro exótico, wey ¿Saliste ayer? No, mi pastrí Ayer anda descansando, wey Salí el viernes Demasiada salida, wey Salí el jueves y el viernes, ya, wey ¿Cuánto es tu PC? Como 1500, wey 1200 dólares Aprox No, hombre, wey No puedo, mi Manuel Tengo novia, papi Si no, sí No tengo novia, wey Ya soy casado, wey Ya soy casado prácticamente, bro No literal, pero sí literal, wey Que buena partida la pasada, es que buena partida la pasada Mala suerte, wey No he tenido buena suerte, no he tenido buena suerte, wey Más bien Es lo que ha pasado, no ha habido buena suerte, wey Ahí está la PC, Ryzen 5, 600X, 360 Super, 6 de RAM La fuente puede ser una 1650 Bronze Plus La motherboard es una Asus Trae ventiladores Ay, wey, no sé, wey No sé cómo se llaman Y gabinete Tampoco tengo idea, wey No sé No sé mucho de PCs todavía, wey Solo sé que quiero una 3070 Ti, wey Pero ya me lo sale la serie 4000 Mira, entonces Voy a esperar que salga Y luego ya veremos Vamos a ver No mames, güey Las escopetas netas están tan rotas, güey Me espera, me espera Luego, pimba, pimba ¿Cuánto duré? Mira, sí, sí, cierto, sí es mi hermano, güey El que me da el lagazo, güey, sí es Ya vieron Duré sin pérdida de datos y ahorita ya tengo De nuevo, güey, pa' que los En efecto, sí es, güey Comprobadísimo, güey Con razón Siempre juego con pérdida de datos, güey Ojalá entre a la escuela ese, güey Ojalá entre a la escuela, mi carnal, rosa Que me deje jugar en paz, güey No, hombre, no, hombre, mi Manuel Creo que no, guapín Ahí después, para eso le andamos ahorrando, güey De que me dejo querer, me dejo querer Pero no tanto, güey También me da pena, rosa Yo le ando ahorrando para la siguiente mejora, güey Espero dármela para finales de mi cumple, güey Madre mía, güey No jueguen en la noche, rosa Jueguen en las mañanas, güey Hubo un bug, güey, hubo un bug Se me buggeó, güey, me sacó, güey ¿Cuándo es tu cumple? El 26, mi Manuel El 26 es mi cumpleaños El 26 de agosto Cumplo 23, digo 23, 24, güey Siempre me pasa de que digo Los que tengo, güey, los que voy a cumplir Antes decía voy a cumplir 20, güey Ya iba a cumplir 23, güey Y decía no voy a cumplir 20 Pero cumplo el 26 de agosto 24, pa Se pasó de lanza A mí Jonathan en el juego, pa Me sacó Me sacó, güey Ya pues vamos a echarnos la última partidita, güey Voy a tener que empezar streams más temprano, güey Para poder jugar bien Con la conexión bien Pero ya, ya vamos a empezar con los lagazos Ya vamos a empezar con los lagazos, raza Y con los pérdida de datos, güey Jugamos muy a gusto ahorita, pero ya Entonces pues ya esta es la última Voy a ver qué hago, güey Para darle Yo soy el que Él ni siquiera usa cable Ethernet, güey Usa Wi-Fi Yo soy el que usa cable Ethernet Y por qué madres me da pa' que los Sí, se supone que tiene más dedicación El cable Ethernet a mi PC Que el Wi-Fi en general, güey Está complicado, pa Pues ni una wincita el día de hoy O sea, sacamos puros hermosos segundos lugares, güey El pa' que los atope, güey Ya que ché, que ahorita va a empezar el pa' que los Te lo juro, güey Chécate, ahorita va a empezar Mira Ahí está el pa' que los, güey Bueno, duramos al menos jugando Una hora veinte minutos bien, güey Ya, güey Jugando con pa' que los das como siempre, güey ¡Eh, güey! El burguito A veinte y güey Nah, no puedo, güey No puedo, güey Le voy todo la ya, pa' Nah, hombre Tengo categoría cinco, seis, siete, güey Tengo el siete, pa' No es la categoría, güey Es que yo estoy 100% seguro de que los puertos de ese modem no sirven, güey Pero pues nunca me quisieron cambiar el modem Entonces pues yo me cambié de compañera, o sea Y hasta es mi último mes con Esos datos de Easy No contraten Easy, güey Es que sí, todos me recomiendan Total Play Pero pues aquí no hay Total Play Nada más hay Easy, Mega Cable y Telmex Y el único que me puede poner fibra era Easy Ahorita ya puede Telmex Entonces digo, puede, Mega Cable Entonces me voy a cambiar otra vez a Mega Cable Pero sí, ahí está el pérdida de datos Regresé, ahorita no había nadie en mi casa, güey Pude jugar con madre Y ahorita ya chequen Ya llegaron, ahorita ya tengo pérdida de datos Por eso, extraño vivir solo, güey Extraño vivir solo, raza Yo creo que ya próximamente, güey Güey Ay, no puede ser, güey Es que neto, bro Mañana quería stream Yo creo que voy a empezar a hacer streams a las 8 de la mañana, güey 9, güey Para poder jugar bien O entre 8 y 9, güey Vivía solo, sí, mi Manuel Vivía solo hace un año, güey Un año Y se extraña, güey, la neta, güey Si me llevaba era el fin de la embaraña, güey Uy, las copudre quedó, güey Uy, las copudre quedó, güey Cinco de pérdida, cinco de pérdida, uno, güey Vean la pérdida de datos Ahí lo pueden ver ustedes en los recuadros de la izquierda, güey Todo el pack es lousy, güey No se extraña, no se extraña, no se extraña No me llamé a ver el pack de cappu No, no se extraña, güey No hay pegs, Carly, ya No hay pegs, Carly, ya Pero parece que tengo 5 megas Con acomodar mi internet No No Que asco de pistola Me hice sargas Para la compartidota Tarde pero seguro No sé que lo voy a dejar por aquí raza Deberá jugar la guiada Lo peor que existe en la vida O sea quiero O ya irme a vivir solo O una oficina Una oficinita yo creo para empezar Y ya poner la internet ahí Y ya poder streamear ahí A gusto A gusto voy A gustito Déjame subir Déjame subir Creo que por aquí Hay gente No traigo armas de larga distancia Voy a ir Tururururururu Turururururu Otro tir party más Dos contra uno de nuevo Como todo el día Vámonos Vámonos puerras Tú mi chiquitita No jugaste el COD mundial Todavía no es Todavía no es el mundial Ahorita son las clasificatorias Todavía no es el mundial Ah mira Les iba a enseñar esto Déjense los enseño Déjense los enseño Rapidote A ver si lo puedo jugar Si lo puedo jugar Si lo puedo jugar A ver si se los puedo enseñar aquí Les voy a enseñar Mi juego favorito Si se pudo Si se pudo Si se pudo Captura de juego Ey ¿Por qué se ve así güey? ¿Por qué se ve así bro? No sé por qué se ve así güey Como pixeleadito Pero bueno Chequen esto papis Parezco hacker ¿Va? Y que hay premios en el mundial No sé Todavía no dicen Alejandro Las clasificatorias No güey Es que te digo Son pura caldera Ya no me gusta jugar caldera A mí Entonces Más que nada Es por eso güey Más que nada Es por eso Que ya no No juego Que ya Que ya no fuera tan competitivo Hasta que salga ya El próximo mod en Warfare Güey Oh hay puros snipers Lego me gusta Tu 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 Antes yo era bueno en esto güey Ya no güey Güey hasta aquí voy Lallado neta Güey Es que güey Me siento literal todo tronco güey Vean porque Puedes jugar con el mouse Y el teclado Vean Y te sientes pues Todo rápido Y con el control Ve como giras Güey Ve como giras Con el control güey Ni siquiera puedes hacer 316 Tu 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 ¿Cuál es? Este es Modern Warfare 2 Güey Este es Modern Warfare 2 Güey Digo Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Güey ¿Te puedes subir aquí? Yo me acuerdo Ahora si todavía se puede Ya no se puede Juego mejor con mouse Es que no se jugar con mouse Pero si me siento super lento Hasta aquí me va a sentir paris güey Corre Corre papi Uy Se lo funaron Me van a funar a mi güey Tienen toda la ventaja Güey Vean como le doy el Pium Y se muere después güey O sea le pego el quickshot Y se muere después Vean el lagazo El lagazo Ya Quiero hacer trickshot De ese vato güey No güey Voy lailladísimo Aquí también Brodys Oh lo birney güey Hasta se me quitó el quick Ya no se pana güey Pero jugar con mouse Igual me podría acostumbrar A jugar aquí ¿Sabes? Ey Entré a la mitad de la partida Güey no se va Le digo al final güey Güey Es que vean Esas eran las épocas doradas De Call of Duty güey Y creo que no puedo configurar El mouse O sea No puedo configurar El control güey Perdón Para ponerle sensibilidad Asignación automática A ver Voy a probar el L18 Mi opción es Por ejemplo Le pongo control Y nomás le puedo mover Con el mouse Hay movimiento Y la madre güey Como que el control Ya viene como predeterminado Güey Buenísima papi Ese güey es el que ganó La pasada Tu 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 Mira güey Me siento tronquísimo güey Traigo sensibilidad 2 güey Yo creo Sensibilidad 2 bro ¿Dónde está la raza? Ahí está güey No le puedo pegar Ese cuy con ese headglist Tan hermoso y bello Que traes bro Vamos a pusharle Le pushé bro Mira puro 2 de KD güey No que lagazo güey Es que hasta aquí Tengo lag güey Que buenos tiempos De Modern Warfare 3 Sí güey Este es mi juego favorito Modern Warfare 3 Por eso lo descargué Pero Pues te digo Lo malo es que no sé Si se puede configurar El control o no güey Porque la verdad Jugar con control Con esta sensibilidad Y a puros snipers Pues Uy güey Así juego Warzone Así como están viendo ahorita Nomás que en Warzone Como que no se siente Tanto como aquí güey Ya vieron No le puedo ni pegar Pero así juego Warzone Con ese pinche lagazo Horrible güey Los que no llegaron A jugar este juego Se perdieron la época Dora de Call of Duty Güey Literal Güey Y aparte siento que Tienen las mismas gráficas Güey ¿Qué estamos jugando? ¿1v1 o qué papi? Este güey trae Dead Silence Qué buen lagazo Bueneta güey Este no es el MSR Este es el L18 El MSR Es el otro ¿No? Güey Le estoy ganando Con un lag Impresionante güey Llegamos la racha De 4 pa Lo malo es que no Lo malo es que puso El mapa de Rust Este es el de Modern Warfare 2 Ya sé por qué Dijeron que Modern Warfare 2 No sé cómo Lo hicieron para Incluir Rust aquí güey En Modern Warfare 3 ¿Cómo que no di eso? ¿Quién me juega 1v1 aquí El MSR es el otro Ahorita voy a usar el MSR Después de este Güey Es que me caigo Porque no me puedo Voltear rápido Aquí sí se nota lag Estoy jugando Revir Con esta Con acción Estoy jugando Fortunes Que pasivo Pero No sé por qué Aquí se nota Todavía más ¿Qué estás jugando? Estoy jugando Modern Warfare 3 Está subiendo Se está subiendo Mi pana 316 No me ha funado Ni una vez Güey Corre Corre Voy a salir por acá Baja de 10 ¿Creen que le saque la moda? Es que Si no tuviera lagazo Que el lagazo Que traigo Si no tuviera El lag Tal vez Si se la sacó Se salió Ah no Sigue aquí Escucho de este lado I'm dead No sé los cuantos puntos Sea pero No Güey Es que güey Neta que el lagazo No me deja Raza Está triste Ese pedo Y les digo Ahorita estaba jugando Esta en la tarde Antes de jugar Antes de streamear El Warzone Y Me puse a jugar Revirt Y sentía la sensibilidad Súper Súper Rápida Eso que traía 9 La tuve que bajar Estos eran Estos si eran Quigscopes No como los de ahora en día Güey Güey Como me volteo Güey Pero estos si eran Quigscopes Güey Qué prestigio eres Eh 20 Güey Prestigio 20 Nivel 80 Papi No güey Qué pedazo de cagada Güey De Sense Hay otro En el lobby Pero no se me ha unido Güey Aquí es donde Empezaba a jugar El Dreams Raza A Call of Duty Siempre pongan aquí La mira Y La arrastran nada más Antes era más divertido Jugar Call of Duty Que ahora Güey Ahora como que Todo es muy competitivo Güey Solo juegan Por baro Güey Antes se jugaba Por diversión Ahora no Güey Ahora bebé Deja un busco otro servidor Donde haya más gente Güey A ver si hay más gente De Snipers Free for all Mira aquí hay 12 Güey Pero ya no quepo Terminal No hay muchos jugadores Tampoco eh O sea mira Hay muchos servidores Pero son poquitos Los donde hay gente Mira este 6 de 6 Y esperar Search and Destroy En este 4 de 18 Juego de armas Güey No hay más No hay más No hay más Mira 16 de 18 Terminal Dominio Güey Chequen esto Güey Este mapa va a estar En Warzone 2 Güey Este mapa de aquí Y el pasado Roost En donde estamos jugando Los Quicksops Y este mapa de aquí Va a salir en Modern Warfare 2 Y en Warzone 2 Güey Los dos Güey 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 Aquí no hay Steams Por eso Mira si me asom No moría Los Steams Si se me hace Que lo implementaron Muy bien Lo de los estimulantes Porque pues antes No había Antes era Me divirtí Juntarte con compas Y Modern Warfare 2 Pues Modern Warfare 2 Fue El mejor Call of Duty Güey Bueno la neta Para mi El mejor Call of Duty Es este Modern Warfare 3 Porque fue Fue el que más disfruté Yo Pero Obviamente Para todos Modern Warfare 2 Güey Odio sentirme Así de tronco Güey Literal Vean la insensibilidad Pedorrísima Que tengo Güey Pégale Pégale Órale Por aquí Yo Lo doy por aquí Nuke de compas Güey Mi equipo Es un Son los Sí Mi equipo Es el equipo Malo Güey Nos van a hacer Un colateral Aquí papi Ahora si podemos Sacar un clip El time to kill Aquí si se fijan Era muchísimo más Corto también El time to kill Güey Que campero Eres papi Yo creo que Yendo a sacar clips De sniper Y no me dejan Aquí Buena Uno Uy A ver si puedo Pushar esto Es que está el campero Aquí a la derecha Mira si se va a morir Güey Uh Uno Todos se la saben La famosa interconexión Güey Todos me lo roban Porcos Eh Hitmarker La interconexión Antes no había interconexión Güey O sea De multiplataformas Y así Güey Nice stun del dreams Bro No güey Para acostumbrarse a este Para acostumbrarse a este Esta sensibilidad Tragedias Güey Pues que todo es muchísimo Más lento Güey Todo Pero bueno güey Fugar porra Si ya Me piro ahora si Güey Me piro ahora si Güey Grandita Que tengan excelente noche Cuídense mucho Bonito domingo Eh Yo creo que mañana Nos vemos por aquí Como a las ¿Qué te digo güey? ¿Qué te digo güey? Como a las 9 de la mañana güey Yo creo que a las 9 Voy a estar prendiendo güey Entre 9 y 9 y media güey Yo creo que sí Entonces para vernos por aquí Tempranito Para los solitos de chill Pero bueno racita Buenas noches Bonito día Bonita noche Bonito dominguito Y mañana Feliz inicio de semanita A todos güey Gracias por haberme acompañado Gracias al buen Wilson Y al buen Naptal Y padrinitos del stream güey Nos vemos mucho racía Cuídense mucho Cuídense mucho Un abracito y bendiciones ¿Con quién los dejaré güey? Eh Nos somos poquitos ahora güey Bueno nos vemos por racía Cuídense mucho Nos vemos mi ale Nos vemos carlilla Por ahí nos vemos mi adi Hasta mañana propis Bye bye Chau